y es tan chévere escuchar también de una mujer porque como tú que estás en shows, en conciertos en varios países, con varias personas distintas, inclusive con hombres muy guapos que pueden estar a tu alrededor y sentirte que bueno, Corina sí es fiel y al hombre que esté al lado ella puede decir, marica, tú por qué eres no sé cuál fue tu historia porque se acabó, o se acabaron los cuentos pero a lo que digo es por qué ella que tiene todas las posibilidades del mundo de una infidelidad, marica, estoy fuera del país mi novio se quedó allá yo estoy acá, un hombre papacito se me apareció o lo que sea por qué ella sí consigue ser fiel y vivir bien y un hombre X que está allá en su misma ciudad que la ama ella se fue, se escapó se va acá al lado y vuelve no sé, estoy hablando en general o sea, debe pasarte por tu cabeza yo marica, yo tengo todo el mundo a mis pies y parece que si eres fiel porque un huevón X paradito ahí hace burradas no sé estoy presumiendo X pero chévere escuchar de ti acerca de fidelidad de mujeres los hombres son más infieles que las mujeres para ti yo basada en mi experiencia lo que he visto y de mis amigas el grupo de Whatsapp las primas todo o sea, lo que yo y de mis amigos porque yo digo todo esto y de mis amigas y eso pero yo la verdad es que paso 24 horas con hombres mi equipo son mayoría hombres estoy siempre con tipos a mi alrededor o sea, que veo mucho lo que ellos hacen y me han traumatizado no, mentira pero pero estoy estoy alrededor y no, los amo no te vas a casar nunca en tu vida no, si ya estoy como que en modo de prohibida sé feliz pero pero sí sabes, estoy como siempre alrededor de hombres y escucho mucho lo que lo que piensan y les pregunto todo el tiempo pero o sea pero si tú tienes esta novia bella en tu casa porque tú sabes, se te cruzó alguien por al lado y siempre estoy preguntando y y no sé o sea, creo que los hombres sí pienso que por X razón no sé si sea algo hormonal científico no lo sé seguramente el tema hormonal también pero no es una disculpa no, no, no y no es que las mujeres no sean igual de infieles quizás lo somos pero sí lo que noto que puedo como generalizar por mi experiencia es que quizás para los hombres se les hace más fácil como un deslijo o sabes, tener un momento de debilidad y continuar su vida como si nada luego o por lo menos eso es lo que yo veo yo siento que si yo sabes tengo un novio y me fui a la disco en Colombia sola y de repente conocí a unos papis de aquí y me hablaron con ese acento y yo sabes, me di unos besos ahí en por los baños qué sé yo siento que yo no pudiese ver a mi novio a los ojos al día siguiente o sea, no yo, Corina no pudiera verlo al día siguiente y que baby cómo estás o sea sentiría tanto remordimiento de conciencia que no lo haría por el simple hecho y lo que yo percibo es que quizás no por decir hombres pero hay personas que se les hace más fácil eso como entender que eso fue un deslijo quizás súper arrepentirse y decir esto fue ayer el tequila no soy yo yo amo a mi pareja y no no volver a pasar o como que no significó nada para mí siento que sí hay gente que puede tener un momento de debilidad y que eso no signifique nada y no les quite el sueño y no les dé como remordimiento de conciencia así y no les quite y no les quite